Al final siempre trabajamos para ganar, pero en ocasiones no se dan los resultados que queremos. De todas maneras seguimos trabajando porque confiamos en nuestro trabajo, en lo que venimos haciendo y bueno, estoy segura de que ya mismo llegaran los resultados que esperamos. Espero que esta semana cada día venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y en lo personal de este año poder tener brazalete es algo inmenso. Agradecer obviamente como siempre la confianza que me dieron todo el cuerpo técnico y contenta y ojalá poder seguir haciendo una buena labor. Para nosotros es muy positivo que canteranas estén este año entrenando con nosotros. Nos dan un plus de energía, de cosas muy positivas para el equipo. Creo que están trabajando muy bien y obviamente se merecen estar donde están. Al final el merecer viene de la mano del trabajo. Estamos trabajando muy bien. Los resultados, sabemos que esta liga es complicada, hay mucha más competencia, los equipos son más fuertes, más guerrilleros. Al final nuestro objetivo es ir partido a partido, semana a semana y a final de temporada veremos dónde estamos.